Porque tenemos una entrevista muy interesante y vamos a abrir con esta bandera y con estos colores esta primera ventana. En la naturaleza está la preservación del mundo. Buenas tardes, abrimos esta nueva ventana y estamos con Lucía Villarreal. Lucía, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Usted se presenta? ¿Así la conocemos todos? Sí, buenas tardes, un placer, muchas gracias. Mi nombre es Lucía Villarreal, soy representante titular del Consejo Indígena de Córdoba. Nuestro consejo representa a 16 comunidades, hay Comechingones, San Navirón y una comunidad ranquel. Y también soy Nahuán de la comunidad nuestra, que es Luzán Calaguala, que quiere decir sabiduría para compartir. ¿Y a dónde está ubicada esta comunidad? Esta comunidad está ubicada acá en Córdoba capital. Ah, perfecto. Bien, lo que le voy a pedir es que les explique, porque aunque ya hemos tenido otras entrevistas con Nahuán Aldo, ¿pero qué es el Nahuán de la comunidad Comechingón? Viene a ser la autoridad de la comunidad, nosotros nos eligen, la gente de la comunidad, para ser la voz, la voz de ellos, ¿cierto? La voz de lo que ellos, nosotros vamos a reuniones y todo, y todas las cosas que se hagan en el Consejo, toda la ley, que salgan, somos la voz. Somos la voz, llevamos la voz de la comunidad. Y hacemos lo que la comunidad nos pide. Bien, perfecto. Bueno, Lucía, estábamos hablando del Consejo. ¿Cuándo se forma el Consejo y por qué se forma? Bueno, fue una inquietud que nos juntábamos nosotros, fue en el 2009, 2010, que juntamos con las otras comunidades, y bueno, cuando en ese entonces estaba el gobernador José Manuel de la Sota, bueno, hablábamos con él, bueno, otros hermanos hablaron con él, y me llamaron y me dijeron, no tenemos la posibilidad de que vayamos armando el Consejo Indígena, nos dijeron que sí. Bueno, ahí fue que empezamos, y recién en el 2015 se hace la creación y votan diputados todos, todos votaron, de acuerdo a la ley, 10.316, que era el Consejo Indígena de Corte. Bien. Ahora, los objetivos del Consejo, ¿cuál es la importancia que tiene para las comunidades y para todos nosotros, no? Sí, nosotros somos, bueno, para las comunidades es una gran herramienta para tratar de que en todos los medios nos escuchen y seamos un poquito más visibilizados y que nosotros tenemos nuestra cultura, pero todos somos iguales, ¿cierto? Y tratar de que las leyes que tenemos nosotros, lo que es el artículo, la ley 23.302, también ahora que nos derogan el presidente, bueno, eso es ver que ahora que la provincia nos quiera restituir lo que es las personerías jurídicas. Ajá. Porque con el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional Argentina, nosotros tenemos reconocida la pre-existencia étnica. Exacto. Pero tenemos muchas leyes, pero nada se cumple. Ajá, sí, bueno, es así. Este, y ahora la situación que ustedes tienen en la provincia, ¿están reconocidos ahora? Nosotros estamos reconocidos como un órgano de consulta, somos un consejo consultivo, nosotros no pertenecemos a la provincia, pero dependemos de la provincia para todo lo que sea legal o que nos presten el lugar para que nosotros podamos estar, ¿cierto? Nosotros no tenemos sueldo, no tenemos nada. Claro. Pero podemos por lo menos contar con un espacio que nos ceden una vez al mes para podernos reunir y hay un abogado que nos pueda ayudar en lo que sea que nosotros necesitamos en los legales. Ajá. Aunque tenemos abogados indigenistas nosotros. Ajá. Y con ellos son que nosotros estamos más... ¿Hola? Sí, hola. Sí, sí, sí. Creemos que se había cortado. Claro, están apoyados jurídicamente. ¿Y qué actividades han venido desarrollando y tienen previsto hacer? Bueno, las actividades son muchas actividades que se hacen. También el resguardo, lo que son todo lo que sea, el caserío que le dicen, todo lo que sea. Donde están haciendo reconocer la ruta 38, ¿cierto? Sí. Nosotros tenemos que estar tras de ellos viendo de que si se encuentran restos hostios, de que sea preservado el lugar, si se encuentran las galerías, que le decimos nosotros, que son los restos de las casas de los comichingones, o sea, de otros hermanos, se encuentran vasijas, se encuentran morteros, se encuentran... ...el granos hermanos, se encuentran en los restos de los restos de las calendro. Y hay que estar en los medios deiesen los que se encuentran los dos. Todos los acuarios fúnebres, todos, entonces ellos nos tienen que comunicar, porque nosotros somos un órgano de consulta legal, que el Estado nos tiene que consultar a nosotros, hacer la denuncia de la policía si se encuentran estas cosas y estar nosotros presentes. Claro, sí, llama mucho la atención que ustedes tengan que luchar tanto, justamente creo que ayer fue que escuché una noticia, creo que es en la India, encontraron una ciudad entera a 500 pies debajo de la tierra, o sea, enterrada, y bueno, y cómo la tratan y tratan de cuidar, y bueno, y así como eso vimos muchísimos descubrimientos arqueológicos, que los mismos gobiernos nacionales protegen, y acá es como que pareciera que bueno, es muy tibio el tema. Sí, sí, acá estamos y seguimos lo mismo que hace 500 años atrás, que nos siguen pistoteando nuestros derechos y todos, ¿no? A mí me parece que no nos respetan y se creen que la minoría esta, que somos gente que no tiene valor, que no tiene derechos, que no tienen, yo creo que están muy equivocados, porque nosotros no somos ignorantes, porque ellos creen que por ser, porque encima hasta en eso se equivocan diciendo que somos indios, nosotros no somos indios, no somos de la India. Claro, 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 claro. Somos naturales de esta tierra, entonces hasta en eso se equivoquen, y acá nosotros en las comunidades tenemos muchos profesionales, y ellos te piensan de que nosotros, que el indio, como le dicen ellas, que son ignorantes y son gente que no tienen valores, que no tienen, ni idea tienen. Y lo que pasa es que también cierta literatura, ¿no? Así los ha tratado a lo largo de la historia, porque bueno, con esa impronta que tenía del europeo, de considerarse superior a toda otra raza. Claro, ellos, para ellos éramos nosotros, nuestros antepasados que estaban acá, cuando ellos vinieron, era la flor y fauna, y la fauna eran las personas y la flora, bueno, las plantas. Claro, 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 sí, sí, sí. Era simplemente parte del animalaje, digamos así, entre comillas. Ahora sí que veían ellos, sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Ahora, justamente, o sea, son comunidades con cultura, con historia, con tradiciones. Sí. Y esas tradiciones, ¿las están recuperando, las conservan? Bueno, mayormente se conserva mucho, porque nosotros, en nuestra comunidad nuestra, la nuestra, agradecido a nuestros abuelos, padres, todos, que hasta los años 90 nosotros estuvimos viviendo y teníamos nuestra casa pozo, teníamos siempre viviendo bajo la cultura y respeto y lo que es ser comunitario y ser siempre todo iguales, ¿cierto? No es ser unipersonal. Claro, sí, compartía. Claro, o sea, es una forma, digamos, colaborativa entre todos y no tan individualista. Eso mismo, no ser individualista, sí. Claro, justamente el nombre de nuestro programa es por, de Buen Vivir, es por el Sumazca y Causay. ¿No es cierto? Entonces, díganos, ¿qué significa para ustedes el Buen Vivir? Primero nosotros, el Buen Vivir, siento con toda la gente, porque sea o no sea de la comunidad, es el respeto, es el saber estar con ellos, saber escucharlos, saber y enseñarles que nos escuchen, porque el silencio tiene mucha sabiduría, el silencio, si vos estás afuera y estás escuchando un pájaro, estás escuchando algo, algo te deja de enseñanza, como decían nuestros abuelos, ¿no? Así es. Y el respeto y es el Buen Vivir que tenemos, el respeto, ser comunitario y siempre, siempre andar en el camino recto, en lo que mejor sea posible y tratar, y tratar en todo, en todo, ser servicial con todos. Exactamente. Y cuando necesitan estar. Ajá. Y la idea es justamente el trato con los mayores, porque es muy importante para ustedes el hecho de trato con los mayores. Sí, sí, por supuesto. Primero, si íbamos a hacer algo, cuando nosotros íbamos a salir a la luz, yo primero me habla, mi hermana mayor, porque nosotros somos de 14 hermanos, y yo soy la número, creo que la 7, la 8, más o menos. Y bueno, pero mi hermana mayor, por las vivencias que hemos tenido y por las cosas, me habla ella a mí, y me dijo, ya es hora de que ya salgamos a hablar, de que nos visibilicemos, de que hagamos que aquí estamos. Y bueno, empezar, pero primero nos reunimos con todos, con nuestros tíos, con nuestras tías, con nuestros padres, que estaban todavía vivos, y hablamos con ellos, que nos orientaran, que nos dieran permiso, hicieron unos proyectuales, el pedido a los ancestros y sabiduría para no equivocarnos, ni equivocar a los demás. Y para hacer las cosas como correspondía, sin dañar a nadie. Claro. Bueno, se hizo las cosas, y bueno, y me siguieron eligiendo, como hicieron conmigo, cuando yo tenía 12 años, los mayores se juntaron, me llevaron bajo un agarrobo, hicieron una ceremonia de tres días, estuvimos ahí, y bueno, y vi muchas cosas, y bueno, es lo que nos enseñaban cómo ser, y por qué nosotros nos sentamos en círculo. ¿Por qué? Porque nosotros no hay nadie más, nadie tiene el poder de nadie, todos somos iguales. Claro, claro. Exactamente, bueno, eso realmente es algo impresionante, ¿no? Y con los jóvenes, ¿cómo está la cosa? Porque, vez pasada, tenemos una muy buena relación con Néstor Barzola, de la comunidad Casi Sacá, y nos pasó un videíto en donde el hijo habla, y realmente lo pusimos en el programa, porque es una muy buena enseñanza, muy buen pensamiento de jóvenes, porque eso también es importante, ¿no? Es muy importante, porque son ellos que van a seguir nuestro camino, y no van a dejar la vida y la cultura y todas las cosas que han hecho nuestros ancestros, cierto, en el olvido. Bueno, acá, cada 15 días, porque yo tengo mi familia propia, tengo 33 nietos, 10 bisnietos, entonces, y mis hijos, mis nueve, mis yernos, siempre nos reunimos cada 15 días, y bueno, ellos saben todo, vamos a hacer todo, la pachamama, la giral, a la forma que eran de los comichingones, ¿no? Como de los hermanos que son andinos, porque ellos tienen su forma de hacer las cosas, y nosotros distintas. Claro, sí, 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 justamente en un programa hace tres meses, algo así, estuvimos con un anciano de la comunidad Diaguita de La Rioja, que, bueno, ellos son de la parte andina, y también, sí, claro, ellos comentaban, o sea, las diferencias. O sea, hay diferencias, pero hay similitudes. Hay muchas similitudes en todo, nada más que algunas diferencias tenemos en hacer las ceremonias. Está bien. Exacto. Las similitudes son justamente todo esto que usted venía contando, Lucía. El tema de las relaciones entre las personas, con la naturaleza, el pedir permiso, la transmisión de la sabiduría. El respeto. El respeto a los ancianos, a los ancestros, a la tierra. Yo creo que eso es todo común, ¿no? Sí, todo es común, el respeto a las plantas, como nosotros no podemos, si necesitas una leña para prender fuego, no puedes ir a arrancarla, tenés que pedirle permiso. Claro. Porque el espíritu de esa planta se tiene que coger un ratito para que no le duele, y nos dé un poquito de leña para poder cocinar. Sí, yo creo que ahí está el secreto de nuestra humanidad, y nos incluimos, en que medio como que hemos perdido un poco ese respeto, y bueno, nos creemos dueños de todo, y así arrancamos, y así es como también nos está yendo. Así es. Claro, porque nosotros no somos dueños de la tierra, ni de las plantas de nuestros hermanos menores, que le decimos nosotros, igual que los animales. Nosotros somos parte de ellas, somos parte de la tierra. Porque la pacha es a donde volvemos todos, todos cuando ya nos tenemos que ir, a donde volvemos, a la tierra. Exacto, ahí volvemos a ser iguales. O sea, es la relación que tenemos con todos los seres de la naturaleza, ¿no? Pero por supuesto, sí. Sí, claro que sí, acá no sé, yo veo que cada día destruyen más a la pacha, no ven las cosas que vienen haciendo. Yo creo que acá hay mucho, mucho egoísmo de pensar nada más que en hacer plata, porque acá hay muchas cosas que no se la ve que sea por accidente. Sí. Y lamentablemente, lamentablemente que están pensando, son la gente, supuesto que vienen plata, parece a vivir a otros lados, que no les va a hacer lo que nos está pasando y lo que les va a pasar a todos. Y los que vengan, que van a estar sin agua, la tierra por años y años no puede producir, porque aparte de las hojas, las queman. Claro. Para ir haciendo todas las casas country, o haciendo más edificios, y abriendo la ruta y no les importa lo que llevan por delante. Sí, siempre lo comentamos, porque una vez hicimos una entrevista de un ingeniero y dijo algo, una figura muy real. Un día de esto la tierra se va a sacudir, se va a sacar todas las pulgas de encima. Las pulgas somos nosotros. Claro. Así es. Claro. Que la dejemos de herir. Exacto, exacto. Bueno, justamente, Lucía, porque el tiempo en la radio es cortito, nos gustaría que usted nos deje así un mensaje suyo y en representación de todos los hermanos, tanto Sanavirones, los Ranqueles, es decir, de todas las comunidades, ¿no? Que nos deje un mensaje. Ay, el mensaje que le podría hacer a la cosmovisión que tenemos los pueblos indígenas. Bueno. Empezar, yo creo que nosotros tenemos que empezar a salir afuera, a hablar, a seguir hablando con la gente. Nosotros lo hacemos, pero tratar de pedir los espacios para ir a las escuelas, enseñarles de chiquito, para que ellos, los padres, que se interesen y que empiecen a buscar cómo pueden enseñar hijos de que respeten más a las naturales, a los animales, a las personas, y que no, nada se van a llevar de este mundo, pero pueden dejar mucho, mucho, mucho sembrado para el que viene. Porque no se olviden de que siempre vamos a estar, siempre va a haber almas que van a caminar por acá. y por eso tenemos que tener plantaciones de medicinas ancestrales. Nosotros lo manejamos mucho acá con la medicina ancestral. Si supieran el valor que tenemos y nos están destruyendo. Bueno, y sería interesante... Sí, antes de eso sería interesante porque esa sería una verdadera coexistencia es de que nosotros aprendiéramos las lenguas de ustedes para podernos comunicar también de ese modo y no solamente con la que tenemos que bueno, que es la que con la que nacimos. Claro, que es la que nos impusieron también, ¿no? Exacto. Acá nuestros ancestros hablaban el camiare. Claro. Bajo amenaza y un montón de cosas se ha perdido mucho. Hay muchas de las que nosotros mantenemos acá que bueno, que muchos yo, bueno, en otros momentos si quienes les voy a decir, les voy a... Y muchas de las cosas que nosotros hablamos que habla el cordobés en común también es de los comichinos. Así es. La chichizona que le dicen la chichizona es el besón de la mujer y eso lo decían nuestros ancestros. Así es. Ahí, como es el choncaco. El choncaco es el chico que se te prendía y era porque cuando nosotros íbamos al río a cazar porque íbamos a sacar las anguilas del río dulce, no tienen dientes las anguilas ahí, no tenían. Pero ya no hay, ya no hay, ya no se puede sacar de ahí en la gran contaminación que han hecho. Así es. Nosotros íbamos a sacarlo de ahí y era hermoso. Era hermoso y se le prendían los bichitos esos los choncacos, la simpa, la simpa y la trenza. Bueno, hay muchas palabras que tenemos y muchas oraciones que las hicimos con los chicos y ya voy a sacar mi libro también. Ajá. Bueno. la historia de vida de nuestra historia de nuestra comunidad, ¿no? Ajá. Y de mis abuelos, de las enseñanzas y cómo nosotros seguimos manteniendo lo que es nuestra cultura y bueno, yo sigo adelante para que mis hijos el día de mañana que yo ya no esté y que me entienden, espero poder salir yusito, le digo yo, aunque sea allí yusito. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, Lucía, entonces vamos a hacer así, vamos a dejar un espacio, vamos a tener un espacio para que usted nos pueda contar y podamos aprender y comprender justamente a los hermanos Comechingones, a los hermanos Sanavirones, a los hermanos Ranqueres y a todos los hermanos que vivieron antes y son las culturas preexistentes. Así que, bueno, la vamos a tener nuevamente en el buen vivir si no les molestia. No, no, agradecida, muy agradecida. y le agradecemos a usted y en usted a todos los hermanos estén en el, digamos, ahora en el Consejo y a todos los que no están. Así que, muchas gracias. Y van a estar. Exactamente. Muchísimas gracias y bueno, seguiremos cuidando de la pacha. No corte, nos vamos a mantener en contacto, nos despedimos y nos quedamos en línea. Gracias, Lucía. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a todos los oyentes. Gracias, Lucía. Bueno, después de esta hermosa entrevista, vamos a continuar con Buen Vivir y vamos a la música. Sí, en este caso vamos a